Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, bienvenidos a un video de mods Si hermanito, hoy te traigo un mega pack de kits para la nueva temporada del fútbol del creador JD Pros Ahí está el creador y también créditos a todos los demás kit makers que participaron en este mega pack Que está buenísimo este mega pack de kits Y bueno hermanitos, disculpen ahí si no había subido video, es que estaba trabajando y también estaba trabajando en los option files En actualizarlos para que queden muy muy bien y llevarlos en estos días Así que bueno hermanitos, bienvenidos, antes de empezar este video revienten los likes, revienten los likes Si eres nuevo en mi canal y no te has suscrito y te gusta mi contenido, suscríbete que me ayudarías muchísimo, muchísimo Y pues bueno hermanitos, tenemos un mega pack de kits, voy a ir a ver el kit nuevo del Barcelona y del Madrid Bueno el del Madrid no se si venga, ojalá que si, lo voy a descubrir aquí con ustedes Bueno vamos a ver el del Barcelona para ver si si me anduvo, con esto me voy a guiar Vamos a ver el uniforme Ahí está, ahí está, esto quiere decir que si me anduvo el mod Voy a ver si tienen el nuevo del Madrid Estaría muy muy bueno, vamos a ver el segundo uniforme Vamos a ver que es lo que trae este mega pack Ahí vemos, ahí vemos los uniformes del Barcelona Este no sé qué onda ¿no? Este no creo, este ya debe ser antiguo porque pues sale todavía su, ahí sale el patrocinador anterior Recuerden que Spotify va a ser el nuevo El otro es Rakuten, algo así Rakuten, no sé cómo se diga El anterior es ese Ojalá esté el del Madrid hermanos, el del Madrid de esta temporada me encanta ¿eh? Me encanta y disculpen que todavía salen esos, los técnicos ahí Coman con el Barcelona y Zidane con Madrid Hermanos sí está ¿eh? Ay qué bonito este uniforme La verdad hermanos a mí me ha encantado la equipación nueva del Madrid Un poco retro ¿eh? Es un poco retro El número también me gusta ¿eh? El número también que es como un poco, no un poco retro Es muy retro ¿eh? Se mira muy retro La equipación pero me encanta ¿eh? Me encanta y el número también que se ve retro me ha gustado muchísimo Vamos a ver el segundo uniforme Vamos a ver ahí están los demás uniformes No sé si sean, creo que estos, estos sí son antiguos ¿eh? Aquí creo que nomás viene entonces el, 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 el primero, el nuevo Y bueno hermanitos vamos a ir a ver rápidamente ahí a qué otros vienen Qué otros uniformes vienen así que bueno Vayanse instalando estos mods para cuando ya vaya a empezar la temporada del fútbol Ya ustedes tengan todo bien, bien actualizado Todo esto lo estoy probando en, con el Net Season Pass Pero también anda para todos los parches, anda para todos los parches Ahorita yo estoy en Net Season Pass hermanos Y pues bueno, vayan descargándose, vayan, lo que vaya subiendo yo aquí el canal Váyanse lo, váyanse lo instalando y todo para cuando ya empiecen las temporadas del fútbol Ya tengas tú todo, todo muy actualizado Así que bueno, vamos al mini tutorial Vamos a ir a ver primero qué más equipaciones vienen Vienen muchísimas Vamos a mostrar unas cuantas para que no salga tan largo este video Y de ahí nos vamos al mini tutorial de instalación Así que hermanitos, vamos, vamos hacia allá ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé, ya sé que siempre jodo con esto Ahí en la descripción voy a decir Antes de ir a descargar este medapack de kits Tienes que ir a este video, que es ese video Son series de Liga Master De modo carrera Que yo hago, me gusta también jugar tranquilamente Son videos muy Muy importantes para mi, así que bueno Ve y regálame Un like y un comentario, si te da pereza El comentario un like, pero si es like Y comentario, mucho mejor, mucho mejor Porque eso le gusta al tío YouTube Y también le gusta a tu tío Albert Así que hermanitos Vamos a ir a regalarme ya un like y un comentario Si me quieres agradecer por esos aportes Aquí está apareciendo Otra vez el creador de esto Créditos para todos también, para los que Participaron en esto Bueno, nos los vamos a descargar, vamos a Respetar el acortador Vamos a respetar, así que bueno Le vamos a dar en clic derecho Seleccionamos, damos clic derecho Seleccionamos el archivo, le damos en clic derecho Vamos a darle en extraer aquí Vamos a esperar a que se extraiga Nos va a quedar Esta carpetita Esta carpetita que dice Megapath Kit Nos metemos La seleccionamos, la damos en clic derecho La vamos a dar en copiar O en cortar como tú quieras Nos vamos a ir hermanos A la raíz del juego Donde tienes instalado tu PES Donde lo tienes instalado Nos metemos a la carpeta Dowland Aquí en un espacio blanco La vamos a dar en clic derecho Y la vamos a dar en pegar Nos vamos a meter ahora Lo ejecutamos como administrador A ti te va a aparecer Desmarcada la casilla Aquí está Te va a aparecer desmarcada la casilla Que es lo que vas a hacer tú nomás Marcarla Y listo Le vas a generar Ok Y listo Ya tendrías el Megapath De Kits Y bueno Ya vimos todos los que vienen Me encantó Que haya venido el nuevo Del Real Madrid Así que bueno Revienten este video Al like Revientenlo hermanitos Si eres nuevo en mi canal Te gusta mi contenido Y no estás suscrito Suscríbete Que verás muchísimo Ya somos 12 mil hermanos Aquí en el canal La mejor familia de PES Así que hermanitos Yo me despido Nos vemos mañana Si Dios quiere Los quiero mucho Nos vemos mañana hermanos ¡Gracias!